Saludos a todos, estoy a punto de partir hacia San Juan, Puerto Rico, donde estaré agotando una agenda política interesantísima. Ya les estaré contando los detalles. Vamos arriba. Tan pronto aterrizamos, fuimos al viejo San Juan a reunirnos con el alcalde de la ciudad, Miguel Romero, con quien hablamos sobre los emblemáticos 500 años que está a punto de cumplir la ciudad, así como el compromiso que tiene este cabildo de velar por el bienestar de los dominicanos que residen acá en San Juan, Puerto Rico. También pudimos hablar sobre su experiencia previa como senador y las distintas piezas legislativas que pudo someter en su momento y luego convertirlas en ley, como es el caso de la ley de ciclovías de su autoría, la cual no solo regula la correcta instalación y uso de las mismas, sino que también le ha permitido, en esta interesante transición del legislador al alcalde, poner en práctica esta ley tan importante para el transporte alternativo. Ahora descanso unos minutos y me preparo para el próximo encuentro. Seguimos la ruta.